Nosotros nos encontramos acá en Plaza Mayor y estamos en el evento Fixe 2019 y vamos a arrancar y a mostrarnos imágenes bien bonitas de este gran evento. Bueno, aquí estamos en la entrada, acá vemos una infinidad, vamos a hacer un recorrido. Vamos a arrancar por acá, por el lado derecho. Gracias. Buenas, veo acá una infinidad de aparatos, ¿cómo se llaman estos aparatos? Bueno, nosotros la empresa se llama Erasmus, esta es nuestra marca Erasmus, entonces tenemos multímetros, esta es la parte de arriba, tenemos pinzas amperimétricas, tenemos equipos mediadores medioambientales, ya hubo se puede observar, tenemos cámaras termográficas de la marca Erasmus, que es nuestra empresa marca. Erasmus, ¿de qué lugares? ¿de Colombia, Estados Unidos, México? No, es colombiana, es una empresa de Bogotá. ¿Y esto lo producen acá en Bogotá? No, digamos que esto se trae de Taiwán, pero es nuestra marca, nosotros tenemos laboratorio de calibración y reparación. Ah, qué bien, qué bien. Nuestro laboratorio está avalado por la UNAC, es la acreditación UNAC, los equipos tienen un año de garantía, nosotros los calibramos y también los reparamos. Ah, qué bien. Directamente con nosotros, para que vean la calidad de los equipos. Ah, ok, muchas gracias. No, estoy acá perdido, oiga, los electricistas, los electricistas y las personas que trabajan en hogares y en edificios, verdaderamente les falta mucho porque acá vemos mucha, mucha, pero muchísima tecnología. Y vemos unos aparatos increíbles, unos aparatos que verdaderamente nunca los había visto. Y yo soy de esos eléctricos que soy empírico, pero verdaderamente sí hay unos aparatos increíbles que tienen. Lo dicho fue es que el que hace un aparato de esos es muy, pero muy estudiado. Acá vemos algo diferente. Lo dijo, sí hay otra, pero no habrá hecho algo que sea, también me gustaron. Hay muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vemos unos gabinetes eléctricos impresionantes ¡Gracias! 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 Acá llegamos ya a lo que es a los contadores se parece contadores de energía creo que este es como el más tradicional se maneja en Colombia este si lo reconozco como contadores de energía que sí se gierde un poco acá vemos una infinidad de aparatos verdaderamente sí contadores breques herramienta para trabajar serrucho muy particular sistema de agarre alicates parecen parecen contadores es la primera vez que vengo a una feria y verdaderamente si es complicado muchísima gente los aparatos que la mayoría de las personas no los conocen aparatos rarísimos me parecen máquinas rarísimas la energía sí es algo muy bonito no 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 Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué más? Mucho gusto, mi nombre es José Zapata. Tengo una preguntita, soy nuevo en esto. ¿Me podrías explicar más o menos cómo se llama esto? Esos son fuchis para transformadores, fuchis para tensión. Para tensión, eso es para surtir pueblos, ciudades. Ah, sí, la transmisión de transmisión. ¿Y este qué capacidades tienen? ¿Estos cómo son? ¿A qué aparentes capacidades de gran dependimiento a gran dependiendo si es un generador, si es un honor de distribución? Bueno, o sea que este, en términos coloniales, para la gente normal, ¿cómo se llama esto? Bushi. Bushi. Bushi, bushi. ¿Todo es bushi? Bushi sólido y bushi incapacitivo. ¿Y este es el que viene en cerámica, no? ¿Esto viene en caucho? Esto es cerámico. Esto es cerámico y hay algunos de silicona ahí. ¿Silicona? Ah, ok. O sea que esto lo que hace es que ahí van las cuerdas y es para doblar cuerda por cuerda, ok. ¿No sabes que es un transformador? No. ¿Y qué haces aquí? O sea, ¿cuál es el fin tuyo en la red? No, yo soy youtuber, yo soy youtuber. Ah, ok. Pero realmente eso no lo conocía, hay cosas que no conocía, hay cosas que no conocía, eso son las cosas raras que no... Ah, ok. Pero seguro que tú que eres vendedora también creo que has visto muchas cosas raras, que ya fue hoy. Sí, exacto. O sea que se llaman bushi, bushi. Bushi. Ok, y eso es un bushi también. ¿Para transformadores? Para transformadores. Esos son los que se generan energía y ellos son los que hacen la conexión a las redes eléctricas. Ah, porque yo soy de Medellín y yo nunca había visto un coso de estos. Ah, porque yo soy de Medellín y yo nunca había visto un coso de estos. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!